Producción en Chichito Charo, AA Record, para Discochito Ostar, y para Discochito Arrumba, Iván Rocha, Corromuse, y para Beto Sissimor, Novedad y yo, en Trujillo, y Novedad en Sorio, en Lima, y en todo el Barujas, en San Caruí. Es tristeza y en mí, qué soledad, oye en esta canción, quiero llorar. Es tristeza y en mí, qué soledad, oye en esta canción, quiero llorar. Hoy la gente no sabe venir, a nadie le importa ni sufrir, si nadie piensa que soy feliz, qué fatalidad, yo no soy feliz, si me ven reír, es que no quiero que sepa a nadie lo que hay dentro de mí, en esta canción, quiero llorar. Es tristeza y en mí, qué soledad, oye en esta canción, quiero llorar. Es tristeza y en mí, qué tristeza y en mí, qué soledad, oye en esta canción, quiero llorar. Hoy la gente no sabe venir, a nadie le importa ni sufrir, si nadie piensa que soy feliz, qué fatalidad, yo no soy feliz, si me ven reír, es que no quiero que sepa a nadie lo que hay dentro de mí, es que no quiero que sepa a nadie lo que hay dentro de mí, qué fatalidad, yo no soy feliz, qué fatalidad, yo no soy feliz, si me ven reír, es que no quiero que sepa a nadie lo que hay dentro de mí, qué fatalidad, yo no soy feliz, qué fatalidad, yo no soy feliz, Sin ser reír, que no quiero que sepa nadie que es lo que hay dentro de mí, en fatalidad Sin ser reír, que no quiero que sepa nadie que es lo que hay dentro de mí